Hola, soy Martín Gassuso Flores, de categoría Dísima. Vamos a jugar el Masters ahora y bueno, ojalá que salga todo bien y pueda ganar. Tincho, tuviste una buena experiencia en el torneo pasado, que fuiste ganando un poquito de confianza, arrancaste un poquito más frío y después empezaste a soltarte un poco más. ¿Cuáles son tus sensaciones de cara a este torneo? Y sí, la idea del torneo pasado era esa, agarrar ritmo para ya meterle lleno al Masters y llegar lo más lejos posible. Me gusta, me gustan los desafíos, me gusta esa posibilidad de que vayas mejorando y tal vez ya en otros años empezar a subir en lo que es el nivel, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, tenía pensado también usar el Master como cierre de categoría para probar a ver una categoría más y, como decís vos, seguir mejorando. Muy bien, así me gusta, Tincho. La verdad que está bueno esto de que puedas encontrarle esas diferencias, que vayas ganando confianza y, bueno, hoy principalmente que te diviertas, que la pases bien. Felicitaciones por estar acá con nosotros y desde ya muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Dale, suerte con todo, ¿eh? Vamos. Gracias.